Fijaos lo importante que son las creencias, porque muchas veces son las que condicionan nuestros comportamientos y nuestras conductas y nuestras relaciones tanto con nosotros como con los otros. Me permitís, os voy a poner un ejemplo. Fijaos, hace un tiempo estábamos en una formación nosotros y uno de los chicos tenía que hablar sobre sus creencias y empezó a pensar en una palabra que a él le definía y era la palabra vago. Durante un transcurso de la formación le miré y le dije ¿qué te pasa? ¿estás como triste? Y me dijo ¿sabes qué? Es que yo no soy un vago, es que toda la vida me han dicho que yo era un vago y yo me he acabado creyendo que era un vago, pero yo no soy nada vago, yo soy una persona súper responsable y súper trabajadora, pero es verdad que no me va bien en clase y entonces empezaron a decirme que era un vago y llevo toda mi vida pensando que lo era. Bueno pues esas son las creencias y en este curso justamente como os comentaba Alicia vais a poder identificar aquellas que os limitan y aquellas que son potenciadoras, es decir, aquellas que os ponen barreras para no progresar y aquellas que os potencian para que podáis llegar hacia donde queráis llegar. Os vais a poder dar cuenta de qué importancia tiene con ese comportamiento que estáis llevando a cabo y os vais a poder también dar cuenta de si son creencias realmente que son vuestras o que son heredadas, que son cosas que se han estado siempre hablando en vuestra familia y que de repente la habéis incorporado como tal. Fijaos la importancia que tienen las creencias, creencias que están muy, muy, muy vinculadas con los prejuicios que tenemos acerca de las cosas y de las personas. Así que bueno, si te animas ya sabes a empezar a creer en ti para desmitificar creencias.